Uno de los temas que quizás más nos ha conmovido, lo hemos seguido mucho a lo largo de estos dos años, vos sabés básicamente que nuestro foco de atención en la información, en la noticia, sea buena o sea mala, tiene que ver con lo que pasa en las ciudades fuera de la General Paz, ¿no? Digo, rompemos los límites de la noticia y de los muros que se hicieron en la General Paz. Nosotros estamos en Capital Federal, ustedes saben, pero nos preocupamos mucho por la información y por lo que pasa en otros puntos. En julio de 2022 Agustino Fernández sufrió un ataque por parte de Pablo Parra. No se sabía en un primer momento qué había pasado, quién era el responsable. Pablo Parra, inclusive, estuvo buscando porque, digamos, cuando a Agustina la matan en la puerta de su casa, termina siendo el propio vecino, por decirlo de alguna manera, quien se había preocupado y mucho por justamente lo que había pasado con Agustina. Seguimos el caso. La verdad que nunca quisimos molestar a Silvana Capello, que es la mamá de Agustina, porque imagino, yo soy padre, imagino que el dolor debe ser indescriptible. No me lo quiero imaginar. Pero antes de ayer, te lo mostramos también en vivo, el miércoles, parte de los alegatos finales del juicio que se sigue contra Parra, que un jurado popular lo declaró culpable. Falta el proceso, por decirlo, como más legal, que la justicia confirme este hecho. Pero quiero mostrarte un minutito de lo que el jurado popular allí en Cipolletti, Agustina era nacida y vivía en La Pampa, se fue a estudiar a Cipolletti porque, bueno, le encantaba estudiar medicina, iba a estudiar medicina y, lamentablemente, un HDP no la dejó. Pero esto dictaminó el jurado popular de Cipolletti respecto de Pablo Parra, el acusado de femicidio, de matar a Agustina Fernández. En nombre del pueblo, nosotros, el jurado, encontramos al acusado Pablo Demián Parra, culpable por unanimidad como autor del delito de femicidio, por haber sido cometido por un hombre a una mujer y mediare violencia de género. Artículo 80, inciso 11 del Código Penal. En la fecha, así declaramos de manera unánime, el día 15 de mayo 2024, en la ciudad de Cipolletti, Río Negro. Muchas gracias. Toma el cien. Bueno, al jurado, muchísimas gracias desde ya. Lo que acaba de escuchar es la lectura de la sentencia del jurado popular que dictaminó culpable a Pablo Parra. Silvana Capelo es la mamá de Agustina. Una lucha brutal, una lucha terrible, que imagino que aunque no tengas ni siquiera ganas de levantarte, lo haces. Imagino, Dios quiera, que nunca me tenga que pasar por una situación igual. Lamento decirlo, pero tengo que ser sincero. Silvana, soy Pablo Sigliuti. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, buen día a todos. Bueno, en principio, decir que llegaste al final de una, por lo menos una primera etapa, que es tener a este tipo que está preso y que falta un pasito nada más para que no salga nunca más en la vida. Exacto, la etapa interminable de no poder hacer la respuesta. No sé cómo se sigue, pero bueno, es otra hija de los 10 años y lo importante para esta lucha es que logramos en el corte de todos. Bueno, la sentencia final se conoce en cuánto tiempo, Silvana, ¿sabés vos? Calculamos que será una semana. Ah, en una semana. Es rápido, entonces, este proceso, porque, a ver, no tiene injerencia directa lo que determina el jurado popular con lo que determina después los jueces o la justicia real, por decirlo de alguna manera, pero, bueno, lo han encontrado culpable, claramente. Yo contaba en la presentación que este asesino, femicida, HDP, en un primer momento él se había como plegado a vos, hablando, opinando, buscándola, ¿no? Digo, o buscando al asesino, porque fue una circunstancia muy complicada. El asesinado, que no sé si lo querés recordar vos, digamos, esto fue conocido, nosotros acá lo hemos tratado, pero este tipo había tenido acercamientos con vos, digamos, ¿no?, para tratar de solucionar el caso. Claro, siempre él se encontró con lo operativo, pero nunca ha pasado por las redes sociales, para mí. Él fue el que se ama para decirle lo que había pasado. Siempre hubo acción, él fue un operador, protagonista de todo, el nuevo control, el nuevo control, la ley, un rostro. A mí lo... Silvana, perdóname, se escucha muy mal, Gastón, ¿vos sabés si puede ser algún problema de auriculares o algo? Porque se corta y la verdad que... Ah, tu micrófono, Silvana, ¿vos tenés un micrófono puesto en el sistema? No. O sea, está bien. Vamos a hacer una cosa. Le vamos a mandar una invitación por Zoom, si me la podés mandar, Gastón. Mientras tanto hablamos con Luis y la vamos a hacer por Zoom, capaz que sea el sistema de Meet. Sal y Silvana, si querés, del Meet y ahora te mando ya mismo la invitación por Zoom, así podemos sostener este diálogo. Pero me parece que merece que la escuchemos y además conocer un poco más de la vida de Agustina. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estas cosas son terribles porque no sé si... ¿Cuál es la solución que puede ofrecer la justicia ante esto? ¿Hay justicia para esto? Son cosas que donde quedan... Viste que siempre decimos que los vínculos son por vida, son por sangre. La sangre da vida y conecta a víctimas y victimarios por generaciones y generaciones. Entonces cuando uno dice hay un crimen, alguien también por sangre quitó la vida. O sea, no solamente es dar vida por sangre en el buen sentido y en el mejor sentido, donde dos personas gestan, sino también cuando hay un crimen, desde la mirada sistémica y desde donde enfocamos para poder entender esto, también queda perpetrador y perpetrado, víctima y victimario conectados, pero no solamente en el hecho hoy, sino en las generaciones que prosiguen. Por eso muchas veces cuando ocurren este tipo de cuestiones que son distorsiones de la vida y son algo que se sale y de carácter extraordinario, termina por ahí una generación venidera o después reparando o haciendo algo también grave para reparar eso que se desordenó. Esto es un claro desorden y algo que no debió ocurrir nunca. Pero sí, automáticamente me viene a la memoria todo lo que tenga que ver con los criminales de estas características que siempre están rodeando o cerca de la víctima y después son los que terminan quitándole la vida. O sea, ya las novelas, todo lo que es la, digamos, la biblioteca forense tiene mucho de todo esto. Muchos crímenes nacen del deseo de la comunicación directa de ver a la persona todos los días, sino Ángeles Rawson, o sea, tenés un caso ahí muy clarito de alguien que quitó la vida de una chica que la vio de nena, de bebé, de nena, en crecimiento y en la mejor etapa de su vida cuando está siendo un adolescente por posesión. Asesinada por Mayeri, que también estuvo varios meses... Claro, ayudando, trabajando. Bueno, le hemos hecho notas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Nos encontramos una vez en la puerta y el tipo hablaba como algo, digamos... Por afuera, como que él estaba... Por afuera, bueno, lo mismo pasaba con Pablo Parra y es lo que hablaba recién con Silvana, que ahora nos está bien, nos está escuchando por otro sistema. Digo, y el involucrarse desde la locura de un femicida, de un asesino, que hasta incluso... No sé, Silvana, si vos esto lo podés confirmar, lo podés certificar... Él, bueno, le mandaba fotos a sus amigos, a su familia de Agustina, una chica hermosa, no hay necesidad de decirlo porque se ve y se reflejan las fotos, y no solo decía, mirá, y voy a ser quizás un poco guaso, qué bombosito me estoy comiendo, sino que llegó a decir, o sos mía o no sos de nadie, ¿no, Silvana? Sí, la obsesión, él le hacía regalos, le regaló un anillo muy caro. Había reservado una estadía en San Martín de los Andes cuando ella iba a estar acá en La Pampa y, bueno, una obsesión, que te digo, de casi tres meses, porque Agustina no llegó a estar instalada ahí tres meses. Fue todo muy rápido lo que él se había obsesionado con Agustina y la verdad que yo vi cosas en los momentos que fui, pero jamás pensar... Yo lo que veía era que él siempre estaba, él siempre entraba, subía, eran coincidencias que no parecían coincidencias. Pero bueno, jamás pensar que iba a ser semejante cosa. Y, Silvana, cuando vos, antes de que ocurriera todo este hecho lamentable, veías que había actitudes, bueno, obviamente no sospechaste nunca que había ningún tipo de actitud extraña en él, en el sentido de percibir que iba a hacer acometer semejante hecho. Pero, ¿cómo podés determinar esos niveles de obsesión? ¿La conocía de hace mucho tiempo? ¿Cuánto hacía? ¿Más o menos lo que vos sabías de ella por otra persona? ¿Cómo fue, más o menos, el acercamiento? Del 1 de abril del 2022, al 2 de julio, él tuvo contacto con ella prácticamente diario, porque la iba a buscar a la universidad. ¿Vivían en el mismo edificio o no? Claro, el hecho ocurre en el departamento de él. Ella vivía alquilada en el departamento de arriba de él. Él la invita a cenar y él se va, la deja sola, deja su teléfono enchufado y se va a hacer una serie de recorridos, tarda más de una hora y es ahí donde él arma toda su cuartada para decir que le ingresaron a robar cuando él se fue. Así que todo esto se pudo demostrar en el juicio, que su cuartada no coincidió con su declaración. Hay videos y bueno, gracias a todo el trabajo de mucho tiempo que hizo la brigada, que por eso insisto, estos casos es importante que haya un equipo dedicado el 100% del tiempo para ir deshilachando todo esto, porque la verdad que fueron muchas horas de trabajo. ¿Y qué pudo saber la justicia en relación a lo que ocurrió, particularmente esa noche? ¿Qué se pudo saber por qué? ¿Pudo haber una negativa de ella? Dame un tiempo que voy a reflexionar, a pensar algo, no sé. ¿Qué pensás? ¿Qué surgió de todo lo que se declaró? Y básicamente Agustina estuvo en el departamento de arriba donde ella alquilaba a la tarde con el chico que a ella le gustaba, que hacía un mes que ella lo venía siguiendo, se estaban escribiendo, tienen un encuentro esa tarde, el complejo era muy chico, se escuchó todo, Pablo Parra estaba en el departamento de abajo, se escuchó, como estoy diciendo, y bueno, después armó, tuvo unas horas para armar toda su coartada, todo lo que pensó, porque yo siempre digo, esto lo pensó todo, y bueno, lo bueno es como dicen, ningún crimen es perfecto. Así que gracias a la investigación en este caso y a mi insistencia como madre, como padre, que no íbamos a dejar que nos dijeran que eso era un robo, yo cuando la vi en el hospital enseguida me di cuenta que no había sido un robo, que acá había algo pasional, insistí eso en fiscalía, y bueno, que este hombre, Pablo Parra, a mí nunca me cerró, el llamado de él no fue shockeante. Claro, porque el que te avisa que le habían entrado a robar a Agustina, a robar, entre comillas, a Agustina, porque había tenido ese incidente, fue el propio Pablo, ¿no? Claro, él me dice, me han visto salir, me entraron a robar, la atacaron a Agustina, él insistía que alguien sabía que él tenía dólares, él tenía todo muy armado, muy armado, lo quiso convencer a todos, pero a la única que no convenció fue a mí. Y es el instinto de madre, ¿no? Es indiscutible. Pero aparte, digamos, estamos dentro de los márgenes lógicos de lo que tiene que ser una chica de 19 años, 19 años, ¿no? Sí, 19 años. Que está siendo independiente, que empieza la vida, que empieza una carrera, que tiene todo el derecho a vivir su sexualidad pleno, a tener un encuentro, a conquistarse y dejarse conquistar, digamos, todo está dentro de los márgenes lógicos, lo único que está fuera del márgen lógico es que alguien le quite la vida. Sí, esa tarde para mí el detonante fue ¿por qué con él y conmigo no? Claro. De hecho, le gustaba un chico que era mozo, ella era muy sencilla, lo material no le importaba, él no la pudo comprar con lo material, más claro está. Y bueno, pasó lo que pasó, porque este psicópata que nos quiso engañar a todos, bueno, hoy tiene que cumplir y que cumpla, porque me voy a encargar de eso, porque esto no llega acá, me voy a encargar de que cumpla, que se le terminen los beneficios, el beneficio de la vida lo tiene, Agustina no lo tuvo gracias a él, nosotros si estamos hoy parados, es para que esto se cumpla. Y Silvana, perdón, tengo una pregunta por ahí que a mí particularmente me interesa, porque desde donde analizo tiendo a entender lo inentendible, porque esto es inentendible e inexplicable. ¿Se sabe algo de qué familia viene este hombre? Sí, bueno, la investigación salta a todo, porque el padre es una persona particular que engañó, él trabajaba como chofer en el juzgado, en el Poder Judicial, él tenía una causa por alimentos con una expareja, con una relación extramatrimonial, él pacificó firmas, bueno, saltó todo, el único que declara a favor de él es el padre, yo siempre dije la madre nunca dio la cara y eso también habla, cuando una madre no sale a apoyar a su hijo y para mí ya está todo escrito. Dice mucho. Acá estamos frente al escenario que se repite casi siempre, mujer sometida por la madre, padre agresivo, taimado, al mismo tiempo estafador, opresor, opresor, esto es un típico caso para mí desde donde yo miro, en donde hubo mucho tiempo de silencio por parte de esa madre que no habló, que no dijo nada, permitió que el padre se encargara y los hijos ven lo que hacen los padres y terminan después haciendo tal vez algo peor, o sea, acá el tema es totalmente intrafamiliar, tiene que ver por supuesto el Estado, la educación, todo, pero esto tiene que ver con los valores familiares, si vos no frenás cuestiones menores en la infancia, si no las frenás y seguís y seguís y avanzan y avanzan y cada vez va por más y se llega a esto mía o de nadie y terminan quitando la vida, estos tipos están ya prefabricados de una estructura familiar que viene totalmente compleja y rota. Sí, tengo mi pensamiento porque uno a los 38 años ya sabe de la vida y decide o no repetir patrones, uno no tiene por qué ser igual a lo que viene, uno si tiene educación decide, esta persona tiene educación y uno decide repetir patrones o no, me parece que se tiene que hacer cargo, está ya la madre, yo nunca le vi la cara defendiendo a su hijo y para mí eso es una respuesta, el silencio es una respuesta. Tu encuentro imagino de miradas, no sé si pudiste vos, imagino que vos sí, él verte a la cara a vos ahí durante el desarrollo del juicio, ¿qué sentiste Silvana? Impotencia el primer día, la primera que declara soy yo, lo tenía a metro y medio mirándome, mirándome, eso fue indignante, lo dije, me parece que hay que cuidar esas cosas porque yo si hubiese sido otra me le tiro encima, pero es uno que tiene que mantener la educación y eso es terrible porque la verdad que yo perdí todo y lo que menos me importa es ser educada, pero bueno, cuando tuve el momento de hablar en los alegatos porque no sabíamos que podíamos hablar, me di vuelta y lo miré y el señor me sostuvo la mirada que la verdad que bastante psicópata, pero bueno, me descargué y hablé en nombre de Agustina porque así lo siento y listo, para mí ya estaba ya el día anterior, el día que él se dirige al jurado dije ya está, se sentenció solo. Estamos justo viendo la imagen cuando él está hablando porque dice que ahí recién los abogados le dejaron hablar, puso un argumento estúpido por supuesto, por eso fue declarado culpable por el jurado popular, falta que la sentencia la confirme la justicia, el tribunal, el juez, diciendo de que había signos de defensa de Agustina y que por eso él no había sido el asesino por todo lo que vos contaste previo, que se había ido a comprar una coca, que dejó el teléfono en la casa, que fue el supuesto robo que sufrió el intento de robo que sufrió Agustina y obviamente esto termina de condenarlo, digamos, en definitiva. Sí, la forma en que se dirige el jurado, yo hubiese empezado pidiendo justicia por Agustina porque era una buena persona, porque se lo merece y después de haber dicho yo soy inocente, pero bueno, él solo le dio una orden al jurado que me parece que él solo se sentenció. y Silvana, por lo menos por mi parte, preguntarte, cuando nosotros vemos esto, y más hoy que prácticamente el Estado está abandonando, no quiero meter política en esto, pero sí es cierto que hay como un tema que se está naturalizando hoy de la violencia, de los homicidios, como que se relativizan, hay un tema que tiene que ver con la misoginia que ha aumentado muchísimo, hay mensajes que es de parte de muchísima gente que tiene representatividad de todos los partidos políticos, estoy hablando, pero en general hoy en el gobierno, particularmente qué es lo que nosotros lo vemos como estadística siempre, son estadísticas que pasan, pero para las víctimas son algo que se queda, es el reloj que se detiene. ¿Qué cosas se detuvieron en tu vida? Y todo, porque es difícil seguir cuando no te escuchan, cuando, a mí el primer día en fiscalía me dijeron esto es un robo, esto todo indica que es un robo, les pedí por favor que avanzaran, que no lo dejaran a mediados de agosto del 2022, él era una de las líneas más débiles y la verdad que es dolorosísimo no poder hacer el vuelo y tener que, yo no sé la cantidad de marchas que hice, entonces el Estado tiene que asegurarte, la justicia es un derecho, no tenemos por qué los padres salir a investigar, yo hice muchas cosas, entonces la tranquilidad que tenemos que tener después de pasar semejante cosa es que basta de la corrupción, basta de mirar para otro lado, estamos en otra sociedad, la sociedad ya no se deja pasar más por encima y el hecho que haya sido un juicio por jurados acá nos está cambiando la cabeza. Sí, sí, tal cual. Silvana, bueno, nada, como decía también al principio yo no quise molestarte, obviamente intentamos una comunicación apenas había pasado el suceso pero vos estabas obviamente absolutamente desbordada, después obviamente uno lo que buscaba era que haya justicia para lograr esto que lograste vos, digo, y lo personifico, digo, ella, Silvana Capello fue la que logró como contaba recién primero se suponía que era un hecho de robo lo decía en la misma fiscalía se lo estaba diciendo y si pasa pasa vamos a insistir si zafa zafa y nos quedamos tranquilos todos robo la cantidad de casos que debe haber así bueno, digo, esto tiene que ser el puntapié inicial no solo para reformar la justicia de mierda que tenemos sino por lo que se puede lograr la justicia trabajará bien y una cosa también muchas veces está bien la primera instancia es la policía la policía a veces está atada de pies y manos porque las fiscalías no investigan muchas veces hay complicidades la cantidad de cosas de hechos que a lo mejor no llegan a tanto pero que son con víctimas y demás y que son catalogadas después como robo y no lo son y no hay ningún derecho a que los padres terminen haciendo las investigaciones el investigador investiga el policía investiga el fiscal investiga y el juez dictamina menos mal que fue un caso por jurado que yo estoy adhiero también a que la responsabilidad repartida en 12 personas no sé cuántas personas son en general es mucho más para mí es mucho mejor que la repartida en 3 jueces estoy a favor del juicio por jurados es una dinámica nueva pero que se tiene que ir aceitando pero me parece que es mejor que se repartan las responsabilidades en varias personas así que en ese sentido está bien funcionando pero cada uno en su lugar no podemos seguir en estos tipos de desorden lo decía ella ella lo acaba de decir no puede ser que un padre se tenga que poner a investigar la muerte de su hijo así que yo Silvana abrazarte en el dolor acompañarte a vos a toda la familia pero también felicitarte porque digo abriste muchos ojos abriste muchas cabezas y eso a pesar de digo a pesar de la desgracia o a través de la desgracia creo que es es muy bueno porque despertás un montón de conciencias y abrís un montón de ojos principalmente así que nada acá estamos no solo para acompañarte lo que necesites sabes que o quiero que lo sepas contás con nosotros y bueno se hizo justicia ¿no? por Agustina ¿cómo era Agustina? más allá de lo que ya me contaste digo nada en el día a día ¿cómo era Agustina? ¿se ve unas fotos más allá de lo hermosa quizás físicamente o superficialmente hablando digo se ve una persona muy dulce Pablo generalmente antes que ella te conteste generalmente por los casos que cubrí siempre de chicas así son todas hermosas pero pero son hermosas porque el alma es naif en muchos puntos hay ingenuidad muchas veces hay dulzura y transmiten esa belleza que vos ves después en la foto porque realmente son pibas que la mayoría que las que yo conocí que son pibas que van casi entregadas porque son pibas que no tienen ningún tipo de sesgo de maldad y confían y confían que nos cuente Silvana también y confían y yo siempre que me preguntan me sale una sonrisa porque ella era dulce graciosa siempre trataba de hacerme sentir bien siempre me tiraba para adelante yo creo que ella fue clave para mí porque siempre tuve una conexión la sigo teniendo me levanta me saca una sonrisa me manda señales súper estudiosa súper agradecida del esfuerzo que estamos haciendo para pagar un alquiler y tratar de de ella pudiera tener lo mínimo allá un sol de persona cero conflicto cero conflicto y bueno de acá viene a que se siente totalmente sorprendida por el ataque de él que ella no llegó a defenderse por su contextura física y bueno yo me quedo con toda la parte del juicio más allá de que me parece que a esta altura tener que estar escuchando tanta intimidad de mi hija pero bueno totalmente necesario fue y yo siempre digo una madre sabe lo está dispuesto a escuchar lo bueno y lo malo de una hija yo te puedo decir lo bueno y lo malo de ella pero un sol un sol de persona y me quedo con eso del juicio me quedo a las amigas que la conocieron dos meses que la pudieron conocer por dentro buenaza buena persona generosa humilde super hermana super familiera y bueno ella extrañaba mucho y quería venir acá bueno Silvana hay que decirle nunca más también a esto si obvio como se le dice nunca más a todo lo que es el nunca más que conocemos también el nunca más y que esto sirva para que una madre que está hablando de este lugar a corazón abierto ya pasado con la justicia reparadora la justicia no sirve para nada sirve para reparar pero no te devuelve lo que realmente vale la pena que es la vida pero hay que hay que hay que ser mucho mucho foco en esto para que también haya un nunca más a toda esta violencia es así admiración eterna Silvana te mando yo un abrazo enorme Luis obviamente lo mismo y para adelante gracias siempre para adelante porque tenés otra hijita vos también me decías desde 16 años porque justo en la parte que me contabas un poco más de tu familia digamos tuvimos que cambiar de plataforma pero vos tenés una hija también de 16 años es así 10 años 10 años y cuando Pablo te dice disponibilidad Silvana significa disponibilidad para siempre significa que mientras este espacio esté abierto este canal esté abierto va a estar siempre porque no sabemos los avatares que tiene la justicia después y cómo se siguen manejando las cosas gracias porque esto no lo hicimos no lo hice sola el acompañamiento de la familia de todos de la comunidad de Cipolletti la comunidad de La Pampa nunca nos dejaron solos las marchas yo siempre convocamos a diferentes asociaciones y estuvieron todos porque yo siempre dije el que viene de una mujer que venga familias enteras yo no estuve sola ni estoy sola y eso es re importante para el acompañamiento de los que pasamos por esto y no le deseo a nadie a nadie que pase por lo que pasamos nosotros un abrazo enorme Silvana gracias gracias y bueno va a ser justicia no tengo ninguna duda a pesar de que yo no creo en esta justicia pero va a ser justicia inconfirmada legal bueno nos mandamos un mensajito en estos días dale un beso grande gracias que estés muy bien que terrible bueno ahí yo le pasé al chat argentinísima si Gastón lo llega a tener dos plaquitas una que es más tiene una frase más chica porque quería explicar esto que por ahí no lo va a entender Silvana en este momento pero si me gustaría hacer referencia cuando hablo de de cómo se encuentran dos personas cuando se encuentran son dos sistemas en cuanto la tengas vos avísame Gastón te lo acabo de mandar ahora estos televisión si querés hacemos el corte así se acomoda Gastón dale ahí está ahí está ahí está no Gastón brilla cuando se lo pedí vos está todo bien cuando se lo pide yo bueno esto la relación nunca es uno a uno es el encuentro entre sistemas esto dice Berghelinger esto analizamos desde donde miramos nosotros desde la configuración sistémica del análisis sistémico la relación nunca es uno a uno es el encuentro entre dos sistemas que significa que hay cuando hablamos de sistemas que sabemos que los sistemas son familiares mundiales políticos todo lo que es una estructura es un sistema hay un sistema que tiene determinadas leyes y otro sistema que tiene determinadas leyes y ordenamientos el sistema de la familia de Silvana tiene un ordenamiento y leyes que rigen para esa familia el sistema de su perpetrador lo acabo de explicar es disruptivo tiene complicaciones hay trauma hay un montón de cosas ahí que ya son disfuncionales pero que también son sus sus leyes y son sus leyes por ejemplo si en un sistema donde son todos estafadores el hijo lo que ve son estafadores y como y lo toma como método de vida lo toma como método de vida y dice yo soy leal a esta familia y si se revela queda excluido del sistema queda excluido porque si se revela y dice yo no quiero ser estafador y si fuera al revés la familia es altruista y son benefactores si son gente que está con un sentido de mirar al otro y ayudar el hijo también dice yo te pertenezco papá mamá y soy legal a este sistema si se convierte en un estafador se revela y queda excluido ahora la otra placa que te pido ahora es la que analiza un poquito más en fondo las leyes que rigen esto va para las parejas cuando dos personas se conocen para que una relación de pareja tenga éxito cada una de las partes tendrá que abandonar a su familia no solo en el sentido externo cada uno deberá abandonar los principios que son válidos en su familia para elaborar con su pareja nuevos principios que por así decirlo se ajusten a ambas familias la pareja puede vivir una relación íntima en este nuevo plano ¿qué quiere decir esto? que si yo me conozco con alguien y empiezo a formalizar algo que no es lo que ocurrió acá porque acá esta chica no tenía el permiso interno para que esta persona avance si no estaba enganchada en otra relación esto es un tema de posesión pero si sirve para cuando dos personas se encuentran y quieren armar algo tienen que tener muy bien claro que las leyes que regían para ese sistema familiar se tienen que abandonar y son nuevas leyes que van a crear juntos y que van a ser fundamentales para ellos y que ambos ambos de ambos este sistema donde vienen padres madres etc tendrán que acompañar ese proceso nuevo eso que se está armando y es nuevo nunca perder la pertenencia uno sabe desde donde viene vengo de vos una honra vengo de vos papá vengo de vos mamá lo mismo en este caso la mujer vengo de vos papá vengo de vos mamá pero ahora estamos conformando un nuevo sistema en este nuevo sistema que cuadra para mí y para ella las leyes son nuestras inclusive te diría suponete que vamos a un caso extremo se conocen vamos a lo tradicional no quiero meterme en cuestiones de género tradicional hombre y mujer por poner un ejemplo bien claro bien gráfico él es judío ortodoxo y ella es católica ortodoxa y entonces la familia condenatoria viste diciendo no pero no puede ser no no puede ser ambas familias no 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 puede ser no puede ser bueno pasó que estas dos personas se conocieron en la facultad donde fuera y hay amor bueno generarán algo nuevo ellos sabrán que componen si los dos renuncian a sus religiones si abren un espacio multireligioso y amplían su mirada sobre la fe no sé si cada uno respeta lo suyo es un sistema que van a tener que respetar esos padres pero muchas veces se oponen a este tipo de relaciones justamente por cuestiones religiosas ni hablar de temas económicos vamos a poner otro caso él es hijo de un millonario y ella es pobre o él como las novelas de Talía claro claro acá tenés todos los cunebrones claro o por ejemplo ella es hija de un millonario y él es pobre pero se aman bueno ¿sabés la cantidad de problemas que hay ahí? y te puedo seguir enumerando cantidades y cantidades quiero decir que cuando dos personas se conocen se enamoran y arman un sistema nuevo tienen que renunciar a todo lo que estaba establecido y funcionaba para los sistemas de los que vienen porque si no porque si no van directamente a repetir patrones o a tomar no sé se me ocurre tomar lo peor de cada una de la familia en vez de tomar lo mejor exacto porque capaz que para tu familia estaba todo bien estaba todo bien y para digamos no hagamos una cuestión de género nos ponemos una pareja usted y yo yo no lo permita nunca no me preocupo que no pueda ser no pero por vos por vos también bueno no me cambie porque tengo que ir al corte y me va a retar gastón ya está ya fue no pero claro o por ejemplo lo que es mejor para mi familia no es lo bueno para la suya y viceversa entonces como explosivo te pongo otra situación él viene de familia hippie agnóstica no creen en nada creen en la naturaleza a la tierra él se llama se llama ¿cómo se llama? Joel Alcoiris claro Joel Alcoiris Joel Alcoiris el pibe fuma porro qué sé yo no sé fuma porro en su vida está todo bien le gusta la naturaleza y ella viene de una familia estructurada padre abogada padre abogado madre psicóloga qué sé yo no psicóloga no médica médica ciencias duras viven en la capital federal o en una ciudad viste importante tradición familia propiedad tradición familia propiedad y se conocen este Silvinita Susanita como quieras Juanita con Joel Alcoiris y se conocen y qué pasa se enamoran se enamoran van a generar ellos nuevas leyes y nuevos sistemas que seguramente se van a enriquecer de las vivencias de ambas familias de ambos sistemas se va a enriquecer todo eso porque son antagónicos pero se aman son antagónicos opuestos pero se aman hay un vínculo bueno tendrán que renunciar a todo lo que para esos sistemas funcionaba y les dirán yo les pertenezco los amo son mis padres vengo de ustedes me dieron la vida lo voy a agradecer siempre pero en esto no se meten en esto no se meten bueno es así están viendo en carpintería en la montaña ella nena bien es hippie ama la naturaleza claro bueno es que hay que saber respetar porque los hijos son de la vida y los padres tienen que correrse de esa situación como se corrieron los padres anteriores cuando ellos armaron algo nuevo es así lo que pasa es que vivimos en una sociedad desordenada que quiere imponer todo el tiempo las condiciones de vida de todo el mundo y esto es bien sistémico porque esto como ocurre en una pareja ocurre en un país ocurre en la política ocurre en un partido no sé en un partido político ocurre en el mundo cuando se reúnen en la ONU que se yo cada uno todo el mundo quiere imponer la pretensión que es el nacimiento de la violencia o sea donde nace la violencia nace cuando digo yo soy mejor que vos claro este es el principio de la violencia ahora digo todo esto en los casos de normalidades esto es un caso distinto esta chica no tenía este hombre no tenía el permiso habilitante de alguien para esta situación le dijo que no ella aceptó algo de de buenaza y termina perdiendo la vida o sea que también tienen que estar los padres también muy claros en esto de poder acompañar estas situaciones porque es muy difícil después poder analizarlo esperamos